Que Cristiano Ronaldo se quiere ir del Manchester United es tan real como que el Manchester United no quiere dejar ir a Cristiano Ronaldo. Y en el medio de ese conflicto de intereses se desarrolla toda una novela. De hecho, según fuentes inglesas, el agente del portugués había conseguido un acuerdo con el nuevo dueño del Chelsea, aunque el pase finalmente se cayó porque los Red Devils no quisieron soltarlo y porque Tuchel tampoco estaba muy convencido. El asunto ahora, ante este escenario, crece la posibilidad de un regreso de CR7 a Madrid, aunque no al Real, sino al Atlético. Sí, así como lo escuchan. Aunque todavía las negociaciones están frías, hubo contactos y el jugador no descarta la posibilidad. Del lado colchonero, el Cholo Simeone lo considera un número uno y ve en el uso la posibilidad de generar un impacto en el mercado como hizo con Luis Suárez en 2020, una transacción que terminó con el uruguayo como campeón y figura antes de que el DT lo cortara unas temporadas después. El asunto con Ronaldo es diferente, sobre todo por un tema de presupuesto. El club no puede permitirse en estos momentos un pase así, ya que para lograrlo necesitaría concretar más de los 40 millones en ventas que están buscando, por más ganas que tengan las partes. Al fin de cuentas, todo dependerá del dinero. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!